Mira, el negrata en primer término, la tosti, aquí viene la tosti, mira, ay, el pobrecito negrata, van a por él Y el bolindre también Oh, oh, el ataque a los gatos, me respeto aquí a las canas Yuki, deja mi guante A ver, esta de aquí es la lolita Lolita El bolindre está aquí muy entregado Y la yuki, mira, lo lame, lo lame, lo lame, le coge de la oreja Ay, como si fuera un juguete, un juguete peludo, allá van a por él, Dios mío, bolindre, huye La lolita sí, que es muy chica, pero es un trasto A ver, la tosti también, mira, la tosti también va por bolindre, por Dios, qué atoxicamiento La chudi, mira cómo pasan las cosas La lolita, la tosti y la yuki ¿Qué me falta? Al negrata a fondo Me falta uno, me falta uno que está por ahí, a ver, allí, allí, allí ¿Quién es? ¿Quién me falta? El pirata, el pirata, digo, el piratilla, vamos a ver, el pirata Mirá, mirá cómo miran, todos aquí vienen Ah, un gato para jugar, un gato para jugar Ah, a por él, a por él A por el pobre gato Dios mío, este de aquí es el pirata Este, 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 es tremenda, pero bueno, esto es maltrato animal Ay, por favor, allá va, encima de la mesa La mesa, terreno, Yuyu Lo siento Ahora, a seguir comiendo a los pobres Y el otro, mirá Oh, qué estampa ¡Gracias! ¡Gracias!